En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy día meditaremos sobre San José como un hombre justo. A San José se lo llamaba en la Sagrada Escritura un hombre justo que posee ante todas las características del Esposo. En el comentario al Evangelio de San Mateo que el Padre José Bober, que es un sacerdote jesuita, él explica que esta justicia de San José no es en sentido más general o indeterminado la sola honradez o bondad, ni tampoco en sentido más particular la justicia estricta, sino más bien en un sentido intermedio la voluntad habitual de dar a cada uno lo suyo de no lesionar los derechos ajenos y más concretamente, de cumplir los divinos mandamientos y de conformar su vida con la divina voluntad. Este elogio de la justicia de San José, si bien a primera vista no parece extraordinario, lo es bajo otro concepto. La dignidad de nuestro patriarca, como jurídicamente Padre del Hijo de Dios y Esposo de la Madre Santísima, es incomparablemente superior a cualquier otra dignidad creada que no sea la divina maternidad de María, proporcionales a esta altísima dignidad y a los oficios paternales y conyugales a ella vinculado, fueron las gracias con las que Dios lo enriqueció en razón de desempeñar este oficio de jefe y de jefe de la Sagrada Familia. Y si José fue justo, correspondió a estas gracias extraordinarias y si correspondió a ellas, su santidad estuvo a la altura de su excelsa dignidad superior, por supuesto a todos los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sólo inferior a la infinita santidad de Jesús y a la santidad casi infinita de María. Vamos a pedir esta gracia a San José para todos los padres de familia de crecer en esta virtud a ejemplo e invitación de San José. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.